¡Suscríbete! Esta es la trascienda. Nada de nada para Mónica, producción así, así. Vete mejor, es hermosa. Hoy me desvino al pensar que estás conmigo Aunque sé que muy lejos estás No, 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 no mires atrás Porque te ha sido paso el tiempo Y ya no volverás Y yo te hacía bien Y tú me hacías mal Pero no hay nada, nada, nada Como todo lo que sos Y yo te hacía bien Y tú me hacías mal Y no hay nada de nada, nada de nada Y yo te hacía bien Moni, que te mejores Y tú me hicieras Cuánto me costó olvidarme del dolor Y cuán fácil me resulta Que juntos disfrutemos este amor Que es tan cursi como pocos Que me trae todo loco Que me pones ciego Y me trae todo loco No, se está tan bien Que no puedes perder Oh, 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 oh Y si perdés Enamórate otra vez Oh, 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 oh Y si perdés Enamórate otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh 20 años. Ahí nos vemos. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. Abre tu cuerpo, sientes libertad, no quieres, vive el presente. Tú querrás bailar, mueve tu cuerpo al ritmo del dance. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Si tú quieres bailar, abre tu mente. Falta mucha energía. Una más, una más, una más. Elegí la voz, elegí la voz, elegí la voz. Con vos nos quedamos hasta el final. ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que no quieras? Esa no la hacía la parte de esa, la hacía otra. Si es tuyo mi corazón. ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor. No pensaba si antes de conocerte. Te siento dentro de mi corazón y estoy, estoy pensando en ti. No quieres saber de mí, estoy sufriendo así, pero nunca vienes aquí. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Estoy, 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 estoy pensando en ti. Estoy sufriendo así. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. ¡Qué linda, noble! ¿Cómo regalarle a Galera yo? Por lo menos te regalo la taza que tenemos acá, característica de Desperesate, de los amigos de mi punto matero, que es real. Es tu cuerpo, es real. Hoy mi sueño es real. Esta tría de Desperesate. Desperesate. Para Lourdes, ahí está. Así que le mando a que no se rompa. Gracias por venir. Gracias. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Tenés para vender alguna fecha en algún lugar? Gracias, maestro. Estamos ahora en estudio, grabando Nos Vemos en Disney, que es como te dije, un tema de Manero. Yo creo que estamos también presentando cuestiones en Instagram y ahí todas las fechas que se vienen. Ah, parece que no las sabés de memoria, entonces no las tenés. No, 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 es que estoy en el momento de estudio y video y como en la previa. Perfecto, a salir a la cancha. ¿Etrañás la gira? En realidad, la pandemia me ha dejado con una ganada de pantufla. Claro, y se puede hacer un recital en pantufla. Si quise poner todavía esos tacos tan altos, ponés en pantufla. A la chica de Grobas le mando un beso grande. Así que bueno. Señores, nosotros nos vamos hasta mañana con este lujazo que nos dimos hoy. Gracias, chicas. Gracias a todo el equipo. Ceci, Merce, Merce. Gracias a todo el equipo. ¿Y alguien de Pantica Tatú? A las 8. A las 8. Bueno, señores y señores. Seguimos con mi programa. Mandín, Gatatú. Síganme en el canal de la ciudad como corresponde. Qué lindo es hacer este programa acá en el canal de la ciudad. Un placer. Nos vemos mañana a las 5. Gracias, maestro. Y gracias a todos. Vamos. Gracias, Lu. Gracias. 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 Gracias.